Hola a todos, mi nombre es Manuel Alejandro Monroy Funes, farmacéutico de profesión egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Del mismo modo me encuentro certificado por parte de la Sociedad Americana de Farmacéuticos en el programa de seguridad de la medicación. Bueno, el objetivo de esta plática es compartirles un poco acerca de la experiencia profesional que he tenido a lo largo de los años. De tal manera que ustedes puedan empezar a formarse una idea de cuál es el rol del farmacéutico dentro de la sociedad, dentro de los sistemas de salud y cuáles son las metas y objetivos que perseguimos y cuáles son los resultados que podemos alcanzar. Bueno, antes que todo quiero darte la bienvenida a la licenciatura en farmacia. Deseo que la meta cuyos pasos acabas de iniciar concluya de forma exitosa, que durante el camino encuentres mucha enseñanza, muchas experiencias. Y sobre todo que esas experiencias, esas enseñanzas y ese conocimiento que adquieras sea provechoso para tu formación académica e intelectual. También deseo que te pongas a partir de este momento en la playera de que estás formando parte de la élite que cuida y vigila a los pacientes. La seguridad del paciente es el principio fundamental de toda ciencia de la salud. Primero, no dañar es la máxima de toda ciencia de la salud. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos van encaminados justamente a garantizar la seguridad del paciente y a vigilar, por consecuencia, la eficacia de los tratamientos. Con el objetivo de garantizar la promoción de la salud, mejorar la calidad de vida de los pacientes y así contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad y de las personas que nos rodean. Actualmente no se puede hablar de un sistema de salud seguro, eficaz y de calidad, si dentro de su definición no incluimos la cultura del trabajo en equipo. Así, cada profesional de la salud, dentro de sus competencias y habilidades específicas, juega un rol fundamental con el objetivo encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente. Ya sea en el primer nivel de atención, es decir, en medios o en ambientes no hospitalarios, como en el segundo o tercer nivel de atención, que ya estamos hablando de atención hospitalaria. Por lo tanto, el rol que juega cada uno de los profesionales de la salud es igualmente importante. Insisto, cada uno dentro de sus competencias específicas. De manera general, médico, farmacéutico y enfermera trabajan de la mano con el objetivo de lograr que el paciente salga adelante. Esta imagen muestra las actividades que a un farmacéutico le corresponde desempeñar dentro del ámbito hospitalario. Estas actividades, de manera general, las podemos dividir en actividades administrativas y actividades clínicas. Las actividades administrativas tienen como finalidad garantizar el abasto de los insumos para la salud necesarios para la atención del paciente. Y bien, las actividades clínicas tienen como objetivo primordial vigilar la eficacia y la seguridad de todo tratamiento que reciba el paciente. Y bueno, ya entrando en materia, quiero compartirte que yo empecé trabajando en el Hospital Obstétrico de Pachuca, en la Guardia Nocturna, y mi labor fundamental consistía en validar la prescripción médica de cada una de las pacientes hospitalizadas, a fin de garantizar que el tratamiento que estuvieran recibiendo fuera acorde a sus necesidades individuales. Posteriormente, trabajé como farmacéutico clínico en el Hospital Texian de la Ciudad de Querétaro, donde las actividades, pues de manera general, eran las mismas que en el Hospital Obstétrico. Sin embargo, también en este hospital se añadían las actividades de farmacia hospitalaria como tal, encaminadas a la actividad administrativa, es decir, garantizar que todos los insumos para la salud, específicamente hablando de medicamentos, se encontraran a total disposición para cubrir con los tratamientos de los pacientes. También realizábamos labores de farmacovigilancia. Farmacovigilancia se refiere a la detección y estudio de todas las sospechas de las reacciones adversas que puede presentar algún medicamento. Dentro del organigrama corporativo de Texian se encuentra una clínica en San Miguel de Allende, donde también realicé labores propias administrativas. Posteriormente, una de las experiencias más gratas y gratificantes que he tenido dentro de mi formación profesional fue la oportunidad de abrir una farmacia dedicada a la preparación y venta de formulaciones magistrales. En esta etapa de mi vida profesional tuve la oportunidad grande de conocer a farmacéuticos prestigiosos de España que se encargan y, bueno, que en general son expertos justamente en la preparación de formulaciones magistrales. Ellos me asesoraron de una forma muy especial para poder aperturar esta farmacia. Sin embargo, por cuestiones personales que ya tendré oportunidad de compartirles, tuve la necesidad de cerrar la farmacia y al mismo tiempo tuve la gran oportunidad de poder trabajar en el Hospital Médica Sur como farmacéutico clínico. Dos años después, ocupé la jefatura de farmacovigilancia también en este hospital. Tuve también el privilegio de trabajar como farmacéutico clínico en el Hospital ABC y actualmente me encuentro trabajando en una gran empresa que se llama Grupo Vente Internacional que se dedica a la venta y distribución de dispositivos médicos específicamente o especializados en cirugía plástica y dermatología. La labor que yo realizo en esta empresa es dar capacitación a todos los médicos especialistas en formación sobre las prácticas seguras y de calidad de cada uno de los dispositivos médicos que se comercializan. Si en el Hospital Texien estábamos hablando de farmacovigilancia, como la detección y evaluación de sospechas de reacciones adversas, también una labor y un pilar bien importante que ustedes conocerán ya en el ocaso de su formación profesional como licenciados en farmacia será un concepto denominado tecnovigilancia, que de manera muy general abarca las mismas actividades que la farmacovigilancia únicamente que aplicado a dispositivos médicos. Entonces mi labor fundamental en la empresa es justamente esta que les acabo de comentar. También tengo el enorme privilegio de formar parte de los profesores que se encuentran en la supervisión de los campos clínicos por parte de nuestra casa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, también es un orgullo poder formar parte de este equipo. Más que responder la pregunta, ¿cuáles son las funciones de un farmacéutico? Voy a dejar para tu reflexión la pregunta, ¿cuáles no son las funciones de un farmacéutico? Si bien a lo largo de tu formación profesional escucharás en reiteradas ocasiones que el farmacéutico es el experto en medicamentos, también es muy conveniente saber que el farmacéutico es el educador por excelencia en los sistemas de salud. El farmacéutico es el validador de toda práctica y todo manejo que tenga que ver con medicamentos e insumos para la salud y sobre todo el farmacéutico es el aprendiz constante. El farmacéutico es el profesional que está actualizado en la práctica médica de acuerdo con las nuevas guías de práctica. No dejes de estudiar porque un farmacéutico que no está actualizado no puede emitir un juicio de valor ni una sugerencia que realmente abone a la seguridad del paciente y a mejorar su calidad de vida. Ten conocimiento y ten el convencimiento de que estás en la licenciatura en farmacia más importante del país y que tendrás catedráticos altamente calificados. Sin embargo, el conocimiento depende de ti. No dejes únicamente a tu mente con lo que te digan los expertos, tus catráticos expertos. Convéncete de la información a través de la lectura y el estudio constante y entonces realmente el conocimiento será tuyo. Te deseo mucho éxito nuevamente. Felicidades por formar parte del equipo. Adelante. Muchas gracias.